Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Menudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá Seremos miles, crecemos en número, en sol, entre nubes horizontes, seremos miles. Y más y más allá, a través de la oscuridad, hasta que me convierta en rayos, y más y más allá. A través de la oscuridad, y más y más allá.